Vivimos en una época interesante. Existe una marca que se identifica orgullosamente a sí misma como low-grade y otra que afirma ser good enough. Suficiente. A estas alturas no es secreto para nadie que la calidad de los electrodomésticos ha tenido mejores épocas. Y de hecho, yo tengo una teoría conspiratoria sobre esta obsolescencia planificada de los electrodomésticos caseros. Hace unos 20 o 30 años podían ir a una tienda y veían productos con garantía de por vida. Pero déjenme preguntarles, ¿cuál fue la última vez que fueron a una tienda y vieron una herramienta o algún tipo de producto que tuviera una etiqueta de garantía de vida pegada a él? Se está extinguiendo. Con el tiempo han bajado a 20 años, 15, 10, 7, 5, y ahora cuando compran un electrodoméstico les dan una garantía de 2 o 3 años para ese producto. Lo que les muestra cuánto creen y respaldan sus productos. Mi teoría es que las regulaciones gubernamentales, organizaciones energéticas y los productores de electrodomésticos están todos confabulados entre sí para hacernos comprar más electrodomésticos con mayor frecuencia. Su objetivo es simple, hacer los productos menos duraderos, más caros y que se dañen con más frecuencia, haciendo que esas reparaciones vayan aumentando su costo. Y así la gente se vea desanimada a repararlos y simplemente prefiere salir y comprar uno nuevo cada 2 o 3 años. Esto, por supuesto, es muy lucrativo para quienes cosechan los beneficios, pero esta es una teoría conspiratoria y no tengo evidencias o pruebas que me respalden, así que mejor sigamos con el tema principal. Cuando la gente me pregunta, Jay, ¿cuál es la mejor marca de electrodomésticos si quiero reemplazar mi cocina o quiero reemplazar mi lavadora? Mi respuesta es ninguna. Casi todas son malas en estos días. Las cosas nuevas no son duraderas, no van a durar mucho, por eso la teoría conspiratoria que os he comentado antes. Creo que están todos juntos en eso. Tengo un vídeo de las mejores marcas de calefacción y aire acondicionado. Mi opinión ahí es la misma para los electrodomésticos. Si tienen un aparato que funciona bien y no les da problemas, yo no lo cambiaría. Es probable que dure más que cualquiera nuevo que pongan. Si durabilidad y longevidad son cosas que no les preocupan, tienen mucho dinero y solo quieren algo que se vea bien, entonces solo salgan y compren lo más caro que haya y cuando se dañe pues lo cambian y listo. Pero para el resto de nosotros, si no está mal, no lo cambien. Ahora, si el electrodoméstico está dañado y por algún motivo no lo pueden reparar y me preguntan cuál marca comprar, esto es lo que yo personalmente haría. Si necesitara un nuevo electrodoméstico, entraría a Craigslist y buscaría alguien que esté mejorando su electrodoméstico. Es decir, que se están deshaciendo de un electrodoméstico viejo, pero en buen estado para instalar un Samsung o LG que se vea bonito, pero que probablemente durará dos años. Yo compraría sus electrodomésticos usados y es casi garantizado que ese aparato usado que les compre durará más que cualquier otro nuevo que ellos compren. Los electrodomésticos Whirlpool o Kenmore de antes que vendía Sears son unos monstruos, duran para siempre. Tengo un cuñado que solía trabajar como personal de mantenimiento en un complejo de apartamentos y me dijo que había apartamentos a los que nunca había ido a reparar nada. Y eran los apartamentos en los que las personas vivían ahí por 30 años toda la vida. Y si desafortunadamente fallecían o se mudaban, las cosas que dejaban los electrodomésticos eran súper viejos. Y esas cosas seguían trabajando bien y en buenas condiciones. Personalmente me encanta eso. Yo ya tengo 10 años como técnico de reparaciones. En toda mi carrera nunca he sido vendedor o instalador. Así que todo el tiempo mi objetivo ha sido reparar, no vender una unidad nueva. Por lo que mi opinión puede tener un sesgo hacia reparar en lugar de reemplazar. El motivo de que la mayoría de los electrodomésticos nuevos no son tan buenos es porque están hechos con materiales menos duraderos. El metal que usan es más delgado, usan más plástico que metal. Lo que solía ser una perilla mecánica ahora es una tarjeta de control con una pantalla electrónica. Esa tarjeta de control cuesta 20 veces más que un switch mecánico si alguna vez tienen que reemplazarlo. Y la mala noticia es que esas tarjetas de control se verían con frecuencia. Los veteranos con los que solía trabajar, que estaban cerca del retiro, siempre se estaban quejando recordando los buenos tiempos en los que podían reparar casi todos los electrodomésticos con 20 repuestos que tenían en la camioneta. Siempre tenían de todo, nunca tenían que pedir nada. Y ahora casi todas las reparaciones que hacen tienen que pedir un repuesto. Si almacenaran cada repuesto que pudieran necesitar, tendrían que conducir un camión. Ahora, si necesitan cambiar su electrodoméstico y comprar uno usado no es una opción, yo no haría una lista de modelos específicos porque casi siempre están agotados. Pero cuando vayan a una tienda puedo darles algunos consejos y sugerencias de qué buscar y qué evitar. Creo que casi cualquier técnico les dirá que eviten a Samsung, a no ser que reciban una comisión por vender las unidades de esa marca, porque Samsung tiende a tener la peor calidad y tienden a dañarse y presentar muchos problemas. LG es otra marca que yo evitaría. Sí, tienen algunos modelos que son mejores que otros, pero la mayoría de las veces, para no hacer el cuento largo, digamos que he trabajado en un montón de LGs, lo que indica que probablemente se dañen más a menudo. Una marca en la que rara vez trabajo es Speed Queen. Creo que hay dos razones para ello. Una es porque hay menos, ya que son el doble de caras, y la otra razón es porque realmente son un buen producto y no se dañan con tanta frecuencia. Y hay una explicación para ello. Hasta hace poco, sus lavadoras y secadoras eran completamente mecánicas. No tenían tarjeta de control o pantallas electrónicas, lo que contribuye enormemente a que no se dañen con regularidad. Pero me imagino que por presión de regulaciones gubernamentales, finalmente hicieron una serie de alta eficiencia. Y ahí fue donde comenzaron a tener problemas. Las nuevas se dañan con mayor frecuencia, tienen problemas conocidos... Es decir, siguen siendo unas unidades increíbles. En cuanto al tema de la alta eficiencia, probablemente son mejores que sus pares como LG, Samsung, Electrolux y el resto. Si cuando buscan comprar un electrodoméstico, el objetivo es ahorrar dinero, y conseguir una unidad que dure mucho, van a tener que obviar las que se vean bonitas. Especialmente si tienen un iPad guindando en la puerta del refrigerador. Definitivamente eviten eso. Mientras más simple es la unidad, menos periquitos y menos funciones tenga, menos se dañará y menos problemas les dará. Y es por ese motivo que Samsung vende un montón de electrodomésticos. Las personas siguen comprándolas incluso si oyen cosas malas de ellas, porque se ven muy bien. Y siempre las ponen delante. Permítanme contarles un secreto. Muchas de estas tiendas tienen un acuerdo con Samsung y les dan una comisión cada vez que venden una unidad. Así que tienen un incentivo para promocionar las unidades Samsung. Sé que es tentador, pero les animo a evitar las unidades que se vean muy elegantes. Si las quieren comprar solo porque se ven bonitas, probablemente sea una mala decisión. Otra marca popular es GE y generalmente son suficientemente buenas. Yo preferiría una GE por encima de una Samsung o LG cualquier día. Y la serie Profile, la serie Profile de GE, pareciera ser de mejor calidad y que duran más que las GE normales. Si buscan un lavavajillas, la mejor marca es Bosch. Creo que la mayoría de los técnicos estarán de acuerdo conmigo. Si buscan refrigeradores, una vez más, mientras menos funciones, mejor. También si la fabricadora de hielo está en la sección de comida fresca, no en el congelador, yo evitaría ese a toda costa. Es casi garantizado que tendrá problemas sin importar la marca. Si buscan un horno, yo escogería algo que tuviera perillas. No importa si son eléctricas o a gas. Es mejor que tengan perillas. Si no tienen perillas, todo es un gran panel de control. Están buscando problemas. Si alguna vez tienen que reemplazar esa cosa, ese panel es casi tan costoso como el horno completo. Si buscan lavadoras, para ellas, si pueden, las de carga superior son mejores y duran más que las de carga frontal. Y tienden a presentar menos problemas. Las dos marcas que yo evitaría si compran una lavadora de carga superior son Samsung y GE. Por algún motivo, muchas lavadoras de carga superior GE tienden a tener un montón de problemas. En cuanto a secadoras, la marca no importa mucho y la mayoría busca hacer el juego con la lavadora. Pero un buen consejo es que sea una secadora con el filtro por arriba, los que se sacan. Normalmente están mejor construidas y tienen menos problemas. Y las mismas reglas aplican para las máquinas de lavado y el resto de electrodomésticos. Mientras menos periquitos, mejor. Lo mecánico es bueno. Y eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Si están de acuerdo o no, o tienen historias propias, o si tienen preguntas de algo que no expliqué con claridad en este vídeo, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios de abajo. ¡Les veo allí! ¡Gracias! ¡Gracias!